Costillas de cerdo, panceta, chorizo, garbanzos en remojo, también pondremos cebolla, zanahoria, pimiento choricero, ajo, clavo, comino molido, tomate y repollo. Hemos partido el garbanzo, viene seco, hay que hidratarlo y se hidrata en agua tibia o caliente, es la única legumbre que necesita hidratarse o meterse en remojo de agua tibia o caliente. Ponemos cacerola, le damos temperatura alta, primero vamos a darle bien de temperatura porque vamos a marcar las costillas y las vamos a marcar con virgen extra. Y mientras se va calentando el aceite voy preparando verduras, cebolla tal cual, le damos unos cortes en un sentido y en el otro, no hace falta trocear mucho la verdura, es más, a mí por ejemplo cuando hay un plato de garbanzo si la verdura se ve a mí me gusta, entonces yo la dejo un poquito aparente que se encuentre. Cogemos aquí, picamos cebolla, yo voy adelantando trabajo mientras se calienta el aceite y nos vamos a estar mirando a ver cómo se calienta el aceite, pues vamos avanzando. Tengo la cebolla, venga, vamos a pelar ya también zanahoria que le vamos a poner. Se están dorando las costillas, la zanahoria le doy un corte por la mitad, siempre, ¿veis? Marco el corte y quito la mano para que no haya peligro por si rueda la zanahoria. Y vamos a cortar en medias rodajas. A ver, para darle cómodo la vuelta, las sellamos. Ahora lo que estamos consiguiendo es, primero, que la costilla nos desprenda sabor, el aceite que hay abajo, un aceite que ya sabe también a costillita. Después, no es lo mismo el sabor de la costilla cocida que de la costilla con este toque que le estamos dando de calorcito. Y después, vamos a conseguir que la carne de la costilla esté un poquito más dura. Y es decir, aguante un poquito más pegada al hueso. No significa que vaya a estar dura en cuanto a tierna, va a estar tierna, pero normalmente aguanta más pegadita al hueso si la marcamos un poco. Pongo ya la cebolla, cebollita por encima. Aquí, cebolla. Vamos a poner la zanahoria también que ya tenemos cortada en medias rodajas. Zanahoria, el panceta. Ahora, le quitamos la corteza, el tocinito este, la capa de exterior, fuera, y esta también le quitamos la capa de exterior. Y vamos a trocearlo, vamos a añadir también panceta. Corte por la mitad, así, y corte por la mitad. En lugar de añadirlo entero, como si fuera, vamos a hacer una pringada, pues no. Lo añadimos entero y después ya nos encontramos pedacitos de panceta repartidos por todo el guiso. Perfecto. Añadimos la panceta troceada que le va a dar un sabor también muy ibérico. Ahí. Todavía no mezclo la costilla que le hemos dado a la vuelta, que se siga dorando. Vámonos. Un poquito, le voy a poner ya los dientes de ajo, cuatro dientes de ajo entero que vamos a laminar. Aquí, ajito que no falte tan poco. Ya si mezclo. Vamos mezclando. Mira, 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 mira esas costillas tostaditas. Sí, sí, sí. Y mezclamos, pues llega el momento que vamos a cubrir con agua. Le vamos a dar ese toque maravilloso. Me llevo la jarra. Yo creo que sobre, mejor que vaya sobrando agua. En este caso, ya sabéis, cuando hacemos, por ejemplo, un puré o una salsa que trituramos, yo os digo siempre, es mejor quedarnos cortos de agua y después añadimos. En este caso, si queréis, vamos a poner aquí. Ahora le vamos a poner también tomatito, por supuesto. Y el tomate se lo vamos a rallar. No hace falta mirar en las cocciones prolongadas como una lenteja. No hace falta freír el tomate. Porque lo ponemos ahí directamente y como la cocción es muy prolongada, hasta que sacan los garbanzos y las costillas, el tomate se deshace. Lo que sí os aconsejo es ponerlo de alguna forma que quede bien mezclado. Que lo queréis añadir tomate frito, lo añadís directamente. Que queréis poner tomate natural como nosotros, pues lo que vamos a hacer, lo vamos a rallar. Quitamos pedúnculo, el tallito y quitamos pedúnculo. Ya hemos puesto el agua que le hemos echado. Tenemos que esperar que el agua esté hirviendo o calentita al menos para añadir los garbanzos. Los garbanzos no se añaden nunca en agua fría. Si no, tampoco se quedan tan tiernos. Por el lado que le hemos quitado el tallo, rallamos tomate. Fácil, que si calga una piel, pues calga una piel, no pasa nada. Vamos protegiendo la palma de la mano. O picadito, pero si lo ponéis picadito entonces hay que sofreírlo. Lo que pide el cuerpo es un poquito, lo añadimos con la zanahoria, con la cebolla, con la panceta. Ponemos aquí, con cuidado ya. Hay un momento en el que hay que ir con mucho cuidado, que están las cuchillitas cerca. La piel del tomate de todas maneras nos protege, es más resistente de lo que parece. Dos tomatitos rallados, nada más. Aquí que lo ponemos. Mezclo. Ahí. Le voy a poner, si le hemos puesto caldo en casa, pues entonces la sal, cuidado. Pero nosotros le hemos puesto agua. Y el agua, ya sabéis, insípida. Entonces eso nos requiere, o eso nos obliga a tener que echar el sal. Hay quienes partidarios de ponerle sal a las legumbres al final. Es una opción. Pero yo le pongo ya para que las costillas y las verduritas, pues vayan teniendo, en cierta forma, sabor. Si no, puede ser que al final se nos queden un poquito sosa. Un poquito aquí, de sal, bien de sal. Cuidado los hipertensos. Vamos a dejar que comience a hervir y le vamos a añadir otros ingredientes. Vamos a escurrir los garbanzos que habíamos puesto en remojo. Porque los vamos a añadir ya. Ahora que tenemos el caldo hirviendo, sí podemos añadir los garbanzos. Aquí. Venga. Garbancitos buenos que echamos para adentro. ¡Olé! Mezclamos bien, que vayan cogiendo su sitio y que se vayan cociendo. Ahora, como el garbanzo tarda tiempo en cocerse, ese tiempo es el que ya vamos a conseguir que la costilla quede pero tierna, tierna, tierna. Cortamos. Esto le da un toque muy bueno a nuestro plato. Medio repollo, suficiente. Cortamos, bueno, medio repollo o un repollo pequeñito, ¿eh? Si el repollo es muy grande, quitamos las hojas exteriores. Y vamos a cortarlo en tiras. Tira. Como de dedo de grosor, ¿eh? Aquí. Y aquí. Cada tira la ponemos de pie. Así. Y cortamos, por ejemplo, esto no, lo vamos a quitar. El tallito este lo quitamos. Sobre todo el que esté más presente. Y corto en tiras, ¿eh? Todo en tiras. Y ahora, una vez que tengo en tiras cortado, le doy en el otro sentido y ya corto como si fueran pequeñas porciones. Medio repollo, ¿eh? Os lo recuerdo para que veáis ahora la cantidad que va a salir de medio repollo. Ahí lo tenemos. Pues voy a echarlo a la cacerola. Ahora, empezamos a echar repollo. Me voy a llevar tres días echando repollo, ya veréis. Mirad. Repollo. Repollo en medio, ¿eh? Vamos a meterlo dentro así para que se vaya cociendo con los garbanzos, que le da un toque bueno, bueno, bueno. Le da después, se queda prácticamente deshecho, pero el sabor, el sabor está ahí. Y le ponemos chorizo entero. Lo único que le vamos a quitar en la cuerda, para evitar que se escape, garbanzos en su punto. Costillas en su punto. Ahora os voy a enseñar, voy a apartar el chorizo porque vamos a poner el chorizo troceadito y lo devolvemos a la cacerola. A ver si lo encuentro. Vamos a ver. Me voy a intentar llevar una costillita. Mirad. A ver, por ejemplo, esta. Mirad la costilla. Con cuidado. Ahí tenéis. Tierna. No. Lo que sigue. Pues costillita tierna. Nos traemos el chorizo. Vamos a trocearlo con mucho cuidado. Calentito, calentito. Cortamos en rodajitas. Qué bueno, por favor. El chorizo, además, si añadimos el chorizo muchas veces ya troceado, nos suelta bastante más grasa en el guiso. De esta forma, se mantiene un poquito como toda la grasa dentro y cuando lo cortáis en la tabla, si hubiera sido un chorizo muy graso, esta grasa la suelta en la tabla. Y si queréis que sea todavía menos graso, lo que hacéis es que se cueza aparte. Se cuece en un cacito aparte, ya está, no pasa nada. A nuestro guisito, lo añadimos aquí. Vamos a sacar de abajo, mirad, para que veáis los garbanzos y todo. Mira, mira lo que hay aquí. La berza, mira la berza como queda, ¿veis? Esto es lo que os decía. Bueno, pues cuando puede ser que creamos que el guiso está terminado, viene el truco de la abuela que os decía antes. Nos vamos a apartar en la batidora un poquito del mismo guiso, que caigan garbanzos, que caiga caldo, lo que sea. Si cae un poquito berza, pues cae berza. Vamos a ir cogiendo chorizo, hemos dicho que no. Qué bueno. Esto es opcional, ¿eh? Y le vamos a poner también los pimientos choriceros, que los teníamos enteros. Cogemos, los vamos buscando y le ponemos el pimiento choricero. Esto ya es ardua labor. A ver, a ver, mira aquí, aquí, aquí. Aquí hay pimiento choricero. Bien, Enrique, bien. Fuera chorizo. Y el pimiento choricero, sí. Y tal cual batimos, conseguimos que el pimiento choricero podamos disfrutarlo, pero además podemos darle el toque que queramos. ¿Qué toque es ese? Comino. Toquecito de comino que le echamos para rematar. Truco de la abuela. Trituramos. Mejor por aquí. Aquí. A triturar se ha dicho. Garbancito. Pimiento choricero. Caldito, lo que sea. Mira qué majao, mira qué majao. Puro sabor. Huele hasta con el comino, huele un poquito como cuando hace uno cabrillas en salsa. Pues igual. Listo. Tal cual. Y volcamos. Con mucho cuidado. Mirad qué barbaridad de garbanzos con costillas hemos hecho en un momento. Como siempre, aprovechamos la jarrita con un poquito de caldito. Hacemos así. Esto por aquí. Y eso por ahí. Listo.